¡Suscríbete al canal! 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 Lo vi en mi tarjeta de crédito, esta de crédito, que está como empresa, que está sotaputada, porque al estar como empresa aparece en un lado, no con todas las tarjetas, sino que yo no miro nunca. Yo entro todos los días en el banco, todos los días en la tarjeta, pero la tarjeta que utilizo no es esta que no utilizo, pero resulta que cuando no podía comprarme las camisetas, la utilicé. Y me han robar la tarjeta, se han cobrado casi 3.000 dólares, especialmente una cosa que es una especie de restaurante que está en Estados Unidos o algo así. Y especialmente este viernes, y especialmente este viernes, se han hecho dos cargos de 700 y pico dólares y otros dos de 500 y pico. ¡Suscríbete al canal! 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 pues lo que ha ahorrado este año tirado pero imagínate que no tuviera dinero que entiendes entiendo y precisamente era por lo de las tarjetas las camisetas de fútbol precisamente por esa mierda que es una mierda que compras en la india o en china o no sé dónde sabes y cada una camiseta te salen a muy buen precio te salen a 20 dólares una camiseta que cuesta 150 o 200 dólares sabes y nos hemos comprado varias camisetas de ahí entonces o bien ellos son fraudulentos aunque las camisetas han llegado o bien les han robado se han robado los datos y la de miles de tarjetas que ahora ahí qué asco de verdad y he perdido todo el día no vamos a jugar casi nada es que me estaba costando lo vi apago el ordenador cuando justo estaba viendo el móvil y de una notificación esto que es y tuve que y esto si hubiera hecho yo o sea uno si no hubiera aceptado esta tarjeta de crédito vale sí 2 si encima el verano me hubiera dado por cancelar la 3 si es desconocimiento total o sea tú ves un sitio donde puede meter la tarjeta de crédito y alegría alegría no para esto de tener una tarjeta yo ya lo tengo pensada y ahora claro tengo una tarjeta la nueva la la utilizo sólo para la utilizo sólo para esto sólo para suscripciones netflix todo esto es importante tanto se suscribe sólo y luego cuando yo vaya a hacer compras así raras que no te fías o sea que no es amazon que no es netflix que no es google sabes que no es facebook todo ese tipo de cosas directamente tengo otra tarjeta de crédito para esas cosas con dinero mínimo por si acaso sabes sí sí pero claro no saber y mira que estuve a punto de cancelar la estuve mirando cosas lo que pasa que esa es otra esa es otra como tengo una gestora que es una hija de puta y una puta mierda que eso es otra se suma un montoncito de cosas para que yo pierda tres mil dólares ojalá no lo pierda pero como tengo una gestora es una hija de puta que la llamas que no te hacen ni puto caso y agenda es una llamada y no aparece porque claro cuando estaba yo en caliente mirando todo esto yo quería hablar con ella sabes para ver todo esto por lo menos restringir el con todo esto todo esto nace en el ser de medias de seguridad que me apunte y una era o cancelar la tarjeta o entiendes pero como es una hija de puta que no responde nunca porque es bueno a ver cuando puedo agendar una cita como que lo pospone en fin un putisimo asco maldita y hay nuevas sensaciones y te interesa también tienes el ofro sí y belga chapón tiene esa mierda que te dice que elijas un arma y para que los revises no pues vaya vaya caca un asco malditos nos han hecho unos cuantos te roban la tarjeta y hacen compras en otro lado cosas de yoga lo vi en una cosa de yoga comprado en la tarjeta cosas de yoga restaurantes no putos lo el pepito lo que en realidad no sabías es que fui yo ojalá hubiera sido tú o por nuestro ver ha gastado bien no es increíble y mira que lo pensé y si no utilizó nada esta tarjeta en el día este de que no funcionaba como cree que no funciona esta tarjeta de crítico por lo que sea probé está probé la que no tenía que probar la otra es que lo miro todos los días de hecho en cuanto no tiene un par de cobros raros de nuestro que es que es esto y eran sólo unas de validación de tarjeta claro la anulé al instante pero esta que no la veo porque también la aplicación porque me separa las putas tarjetas porque me tiró en esta como empresa de aquí que coño me hicieron ahí pero la vida sigue no me muchísimo más grave pero bueno con estas cosas el pito de nuevas sensaciones creo que son 3.000 podrían haber sido 30.000 ahí ahí me hunden ahí ya sí que me arruinan a ver entonces ah sí perdón es que estoy no pasa nada pero apenas llevas y no cobros como un mes no sí sí desde octubre además es que no utilizo nunca esa tarjeta nunca nunca ya no la utilizo ya lo de las dos compras ni siquiera me cobran no la utilizo entonces claro que ocurre que al final claro si yo sé por qué me la vendieron me abrigan a dos compras y a mí no me cobran nada pero claro al al si yo le compro algo a alguien a ese alguien sí que les cobran algo entonces llevando 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 dos compras me liaron me liaron hijos de puta vale entonces y yo quería específicamente sólo una de prepago precisamente por estas cosas a ver una agenda hasta aquí ahora aquí aquí está la técnica vete a nuevas sensaciones te metiste el riachapón en la pestaña eventos vete a nuevas sensaciones aquí tengo dos deseos los quiero tirar ah bueno ahí te los conseguí de nada me sale chichi y a ver si te sale chichi verdad ya sería el puto colmo lol anda no se le cara a las camisetas si si lo que dices tú no no porque no lo veía no no yo no reviso esa tarjeta vamos a ver no la uso no la reviso fácil no entre otras cosas porque me tengo que meter en otro sitio de la aplicación y del banco venga di di cositas para ah digo cositas digo cositas vieja vieja adolescente bebé azul no ahora pues esto es azul seguro estirar por tirar espadas orcacielos venga otra yo tengo esta mira 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 bebé adolescente y vieja me encanta la evolución aquí no puedo salir no te has esforzado mucho puede salir cualquier cosa violeta puede salir cualquier cosa que sea del banner permanente mira esto me sirve la sinfonia de los mereadores me rodea dolares sinfonia de los mereadores ah sí claro que te sirve es uno de los mejores libros en el juego lol y para quien para cualquiera cualquiera con catalizador a ver no sé si vamos a luchar a ver si me tengo más tú todavía la cabeza en esto mira un martillo moviéndose solo lo voy mira ¿lo ves? ¿dónde? un martillo moviéndose solo ay no es cierto pero Pepe que ángulo de cámara te sacas putas camisetas bueno estas son cosas que te afectan hay que llenarla de otras cosas para que se me pase en pensar en esto una y otra vez olvídalo 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 juega nuevas sensaciones oye oye tú te acuerdas lo que hicimos de que chink era en un castillo en el aire recorriéndolo y todo eso sí fue en un evento exclusivo de hace como dos años vale es que es que ese tipo de cosas son unas pasadas y me las estoy perdiendo ¿no? pues sí oye más que nada porque no porque esas cosas molan mucho así que no sé tengo la cabeza ahora tengo llenarla de otras cosas además estaba tan contento había terminado la maquetación te hice un esfuerzo digo en vez de la una voy a estar hasta la una y media y terminé terminé ya otro libro otro libro era todo hecho esta me gusta lo que pasa que no quiero mira estos perritos la quita cura lo vi lo vi lo vi qué coño ha pasado lo vi no está lo vi lo vi me ¡Ah! ¡Los he logrado! ¡No me voy a ir! ¡Es tiempo de comer! ¡Suscríbete! ¡No se me ha quedado sin! ¡Vaya vida! ¿Sí o no? ¡Muzik! ¡Sato! Tú puedes creer la mierda que es mi internet acaba de irse ¡Ya pero ha vuelto! ¡Joder! ¡Ya no te veía! ¡Yo ya! ¡No ha vuelto! ¡Estoy usando datos! ¡No tengo internet! ¿Cómo? ¡Hostia puta! ¿En serio? ¡No tengo! ¡Se fue mi internet así! ¿Por qué? ¡Por sus pinches codones! ¿O sea, estás con el móvil? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Nada! ¡Nada! ¿Te estaba hablando? No sé de qué te estaba diciendo No, tú comentaste lo del evento y yo te dije que los eventos estos solo ocurren a finales de versiones Por ejemplo, si te perdiste hace rato, en la 4.8 había un evento llamado Simulanka Que ocurrió hace como 3 meses y era un nuevo mapa como el del castillo que me estabas diciendo Pero sí, solo ocurre Sí, están divertidos, pero pues te digo que solo que una de las finales de versiones es el siguiente te avisa y ya lo juegas A ver A ver Ya, ya sé, te había dicho yo que sí Eso justo lo que te estaba hablando cuando te has ido Que se imagina, que se imagina, que se imagina cura No Sí, está muy bonita Sí, está muy bonita Estoy peleando como el cubo ¡¿Volvió?! ¡Volvió! Creo Creo No, estaba muy lento Espérate Es que estoy viendo todo directo, todo trabadísimo Sí Trabadísimo, todo directo Pepito Trabadísimo Mierda No le he dado a salir, lo he hecho mal Dale escape Dale escape y quédale cambiar Otros niveles de prueba Vamos a ver Creo que ya volvió Pero Tú ayer bien overwatch Entonces, ¿qué tal te has organizado hoy? ¿Qué tal me ha organizado hoy? A ver, espérame, que me conecto por mi computadora Ya volvió un peor Te has vuelto a ir Eh, vuelto a ir Ah, que te has vuelto a través de... Eh, ya volvió Eh, ¿qué me preguntaste, por favor? No, ¿cuál? Ah, ¿qué tal el día de hoy? ¿qué tal te has organizado esas cosas? Oh, Dios mío, que ríe, 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 que ríe No tu gameplay Eh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en el gameplay? Oh, que le pasa que no siempre le pasa a tu gameplay Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿El daño que hace? Hiutau con la básica, ¿no? T.P. Es TPS ¿Cómo no va a hacer daño? Me preocuparía si no hiciera daño Pero con el base, eh, con el base que se encargar Bueno, esto es como te digo Eh, es que la cosa, es que últimamente no tengo muchos trabajos Pero ahorita lo más relevante es programación de motores gráficos Y lo que básicamente pasa, es que en motores gráficos no he encontrado modelos O sea, modelos para el juego Y solamente me he dedicado a interfaz por ahora La interfaz ya está hecha y me faltan modelos Entonces quisiera Estos días antes del viernes Hacer esas mierdas rapidísimo Para que ya solamente lo único que me falte sea Para terminar los puzles Y agregar sonidos Pero eso ya lo haría la próxima semana Porque luego, aparte, la próxima semana es el examen Entonces tengo que hacer formularios de matemáticas y física Sí, mañana tengo que hacer formularios de matemáticas y física Y luego, más aparte, tenemos que avanzar el... Tenemos que avanzar en programación El programa de las listas con las listas mes... Eh, ¿cómo se llaman las listas esas asquerosas? Eh, de ordenamiento Era la de... La rápida y la de mezcla Tengo que hacer esas funciones Y aparte, optimizar el código Para que no se vea tan caca Ja, 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 qué gracioso Eh... Entonces sí, me estoy divirtiendo mucho Entonces lo que planeaba hacer hoy Era avanzar, de hecho, en el programa de... En el programa de las listas para la clase de programación de mañana Pero el problema Es que... Tú imagínate que quería intentar hacer lo del cambio de escenario Más que nada así de que... Oh, pues me voy a ir al... Me voy a ir al... ¿Cómo se llama? Al parque, ¿no? Y en este caso mi amor fue como... No, no, pues yo te acompaño Y estoy como... Pero espérate Espérate Pero tú imagínate Que de repente le empezó a doler la panza a mi mamá Y me dijo que la inyecté Y la inyecté Pero es que... Lo que conlleva esto es que ahora se va a echar una sexta Y quién sabe cuántas putas horas Y al final no vamos a ir a ningún puto lado Entonces ahora A mí me está... A mí me está dando una paranoia por salir sola Y mi mamá está... Está hecha... Está hecha pedazos en su cama porque la acabo de inyectar LOL Eh... Y a mí me empezó a dar sueño porque caí en cuenta que no dormí una mierda Entonces me... Entonces me cago en todos los ángeles y procedo a dormirme Y esta siesta dura más de 4 horas Y cuando menos me lo espero Son las 7 de la noche y estoy odiando mi vida Ja... 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 Entonces no hice nada porque luego aparte dije Bueno... Me da flojero hacerlo de programación Me voy a poner a hacer otra cosa No me voy a poner a hacer lo de... Me voy a poner a hacer la tarea de matemáticas Veo mi tableta y tiene 15 de batería Ni de puta broma puedo hacer una tarea de mate con 15 de batería Tengo que esperar a que cargue y eso va a tardar como una hora y media y yo estoy como puta madre y entonces al final estuvo procrastinando sin hacer absolutamente nada porque pues a ver la pinche tableta no estaba cargada y me era flojera hacer la programación y me quiero pegar un tiro porque ahora otra vez perdí la motivación yo había tenido un día increíble yo como podría nada últimamente como es que me ayuda mucho esto no sé yo te lo recomiendo a ver si lo puedes encajar como lo importante es lo importante y lo importante es que yo tenga tiempo de desarrollo en esta con empezar un poco el directo me está descuadrando un poquillo los horarios pero yo tengo que sacar de tres a cinco horas para proyectos todos los días bueno si un día no se puede o tengo que hacer para abajo un par de días o lo deseado entonces el trabajo es algo que hago por la mañana que se acumule que le den por culo porque por el trabajo no puedo perder eso así que yo voy a tener que enviar 22 informes 22 sabes realmente esos son tres horas mínimo a ver creo que esté cura no juegas de la mierda perdón si continúa y pero tengo que poner a alguien en el círculo y 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 Es que digamos Es que es un santo de gigante Porque lo que cambia Es que ahora no puedo explicarlo bien Lo que cambia Es la motivación principal ¿Sabes? Ya Ya está Joder Otros niveles de prueba Lo que cambia es la motivación Lo más importante Para mí antes lo más importante es que no se acumulara el trabajo Era un engaño de mi cerebro Que no se acumulara el trabajo Porque si se acumulaba el trabajo yo estaba agobiado Yo no estaba bien No me iba a dar tiempo a nada más Si se acumula el trabajo no me da tiempo a nada más Pero es que nunca me está dando tiempo a nada más O a casi nada más Porque siempre se está acumulando el trabajo O sea, no es una cosa de decir Bueno, me pongo al día y ya está No, no Puedo estar al día un fin de semana Y el martes ya se ha complicado todo otra vez ¿Sabes? Entonces cambia eso Lo importante no era que se acumulaba el trabajo Admito que se va a acumular Que le den por el culo y que se acumule Y hasta hoy no envía facturas No, bueno Se acumula Tengo un tiempo asignado medio Que pertenece a la media Y ya está Y por la tarde noche Es cuando Entonces la importancia ahora es avanzar mis proyectos ¿Entiendes? Entonces Con esa alegría y ese espíritu Desde más tarde Apera Ah Exactly Apretenden Y ya está ¡Guerda Entonces, claro 20 informes Te puedo asegurar que antes Hubiera dedicado tiempo a las facturas Hubiera hecho algo de trabajo Hubiera hecho otras cosas De tal manera que se le hubiera acumulado Y claro, como la opción Era Puedes hacer los informes que pudiera Por la mañana Se nos acaban estos hermosos Puedes hacer los informes Puedes hacer los informes Me encanta oírles Decir cosas en japonés Buenas coño, hijo de la gran puta Yo las tengo en coreano Las voces Oh, mola, mola Qué ricas están las coreanas ¿Qué? Entonces No, que hay coreanas que están guapísimas Bueno, entonces Lo que te estaba diciendo Como la motivación es distinta Yo antes hubiera hecho un poquito de esto Un poquito de lo otro Entonces En este caso En este caso lo que hice Y eso que perdí tiempo mirando algo Perdí 20 minutos mirando algo Pero una vez hice eso Que estuve mirando Tú puedes ver, tú puedes Ah, vale Que no salieran notificaciones En el puto teléfono Nada, no hay manera Entonces Pregunte a ChatGPT Lo que te dije Y nada, nada No hay manera Entonces Pero no probaste lo que te dije Sí, está todo probado Todo Resulta No Ya he llegado a la conclusión Ya me ha visto ChatGPT Hay configuraciones A las que No puedes llegar Son del propio Xiaomi Del propio teléfono Y esta es una de ellas No, no puedes hacer nada Es configuración de teléfono A la que no tienes acceso A tomar por culo ¿Sabes? Pero incluso No puedes hacer Ni con el modo avión ¿En serio? Que no, que no Ah, el modo avión No, no, no Pero el modo avión Pero Pepe Ya, pero me tendría que suscribir a YouTube Es que hoy había mucho ruido Lo vi Me han vuelto a salvar El altavoz El Bluetooth Si no me tengo que suscribir Al puto YouTube No me jodas Algo me falta Sí, no, ya sé Pero pues No, pero o sea O sea, deja del lado YouTube Puedes probar el modo avión Por separado Puedes intentar Yo que sé Pones el modo avión Y dices al Pepe Que te llame Y comprueba Si te llega La llamada o no Bueno Entonces Esto ya está hecho Voy Me voy a meter A todo un dedo A hacer diarias Por cierto Bueno, ahorita lo haces Excepto Entonces ¿Qué te estaba diciendo? Porque tengo la cabeza De un lado para otro El motivación Ah, lo de la motivación Entonces ¿Qué hice? Digo No hagas nada Nada Habrá un momento Que bueno Tendrás que enviar facturas O lo que sea O tal Y empecé Con informes Con informes Alguna atención Al cliente Puntoal Algún nuevo Algunas cositas De estas Que dices Bueno También tengo que mirar El banco A ver que paro De han entrado Pero tengo que pegar A toques A los que no han pagado Etcétera Informe 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 Los 22 informes La motivación Era muy clara Cuando vi que iba fácil Que iba tal Al final Alargué media hora Alargué media hora En vez de terminar A las 2 Terminé a las 2 y media Por suerte La atención al cliente Fue más suave Que otras veces Una hora Y me envié Los 22 informes ¿Qué había conseguido Con eso? Liberarme Liberarme Por la tarde noche Ya era libre Ya no tenía que ponerme A enviar informes ¿Entiendes? A preparar informes Para enviarlos Al día siguiente Es una motivación Cojo Y efectivamente Y eso que he dormido Más de la cuenta Me pasa durmiendo En vez de mis 3 horas He dormido 4 horas y media Bajé a la calle Un poco A que me diera el aire O sea Todo con calma Y al final Le pude dedicar Solo 2 horas ¿Vale? A los temas literarios Pero bueno Lo terminé Y me ahorré el trabajo Luego de por la noche A ver Pepito Ven acá Sígueme Espera Me tengo que mirar Personajes Ah tengo Vale Amber y Kachin ¿Me vale? ¿Quién estaba probando yo Antes en vez de Amber? Kachin y Mona No había otra cosa Kachin y Xiangling Porque me dijiste Que estaba al máximo Sí Haz resina concentrada Así para mí a Xiangling Hazlas Bueno Voy a ir con Amber Que es muy bonita ¿Cuánta resina concentrada Tienes de hecho? A ver Espera Activa la mesa Sintetización Y si el directo No va mil y un años Atrasados Podré ver cuánto tienes Ah Tienes cero Ok Hazlas Hazlas Las cinco resinas Concentradas Entonces lobby Es una motivación Cojonuda Entiendo Entiendo Voy a intentar No preocuparme Oye A lo mejor Me lo devuelven Pues sí Tendría que devolver Su fraude Ok Misiones diarias No me piden ni la denuncia Bueno Esto se espera Misiones diarias Luego Mira que amiguitas Son lobby Son muy amiguitas Estas Pero Pero ¿Por qué le dejas Amber Sin amigas? Amber es amiga de todas ¿Por qué? Porque no quiero Las misiones Están en Inazuma ¿Por qué? Porque no quiero No quiero Mira que amiguitas Mira que amiguitas Además me da igual Lo que digas Son amigas Yo sé que lo son Por mucho que tú digas Que no lo son Lo son Lo quiero No quiero No yo estoy puteada Porque cada Conforme pasan los días Creo que Mi teoría Que te comenté Otra vez Está correcta Pero es una putada Porque no sé Qué hacer al respecto Pero Yo no sirvo O sea Si sirves Pero ¿Recuerdas El factor El factor Desconocido? No recuerdo De varios Dime una palabra Amigos O sea Compañeros No El factor De Susana Susana Tú me dijiste Que le llamaremos Susana Pero no me acuerdo Qué factor Era Otra pista Que no Ni siquiera Yo sé Por qué Que yo Las conozco Y espero Que Susana Me dé una pista Ah vale Entiendo Sí Ya De acuerdo Vale Ok Esa no es la misión Ah vale Pero yo creí que Que vino después Lo otro Lo de compañeros Lo de qué Lo de los compañeros Creí que venía después Lo de qué Lo de los compañeros Estás trabándote El gastroso Roberto Estás trabando Compañeros Digo Bueno No no Hay Sí Eso no No O sea De cierta manera Si me ayuda Sabes Pero Es que El factor Desconocido Siento que es el que Me está cagando encima Eh Pepe Vamos a bajar Y vas a sufrir Daños inmediatamente Por lo que tienes Que agarrar El electrograno Inmediatamente Vale Vale Ve tú primero Y ve lo que haces Vale Si no Tú solo Si tú solo Agarra el electrograno Tú vas a recibir daño Yo sí Pero pues Tengo un escudo No pasa nada Vale Aquí está el electrograno Cuando esté activo Me avisas No No Vente 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 Te estoy esperando Vale Vale Que bonita Veo Amber Y se me olvida todo Oye que a lo mejor se arregla Tengo que dejar de De Es que muchas veces Yo me pongo en lo peor Ya he perdido ese dinero Oye que a lo mejor no Y no puedo dejar de ponerme en lo peor Soy un imbécil Que a lo mejor me lo devuelven Que tal ¿Sabes? Sí Agarra el electrograno Inicia la misión Estoy al lado ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? Inicia la misión Estoy al lado Espera que se me ha bubeado Esta piedra Esta piedra o qué? Sí Ahí ponte y sigamos ¿Y a dónde que ir? Hacia acá adelante Aquí hay otro electrograno Agárralo Aquí hay otro electrograno Agárralo Porque estos son de fuego Así que Amber no va a hacer mucho Aunque continuamos Derecho Sígueme por acá Y ahora sentamos por acá ¿Y cuánto dura el electrograno? Ya no lo tengo Aquí hay uno Aquí atrás Pero no estoy recibiendo daño Agárralo Agárralo Y enemigos Aquí adelante Y seguimos hacia adelante Aquí hay otro electrograno Este vamos a usar las TES ¿Ok? Dale a las TES ¿A todas? Sí Ya me quedaba ahí Me quedaba ahí Me quedaba ahí Sigue avanzando Sigue avanzando Ya las tenías Sigue avanzando Sigue avanzando Sigue avanzando Ahí, ¿no? Sigue A ese punto amarillo Ajá Y ahora ya me ibas Y te matas Y sigue subiendo Hay otro electrograno Ahí al lado Aquí abajito Y sigue subiendo Puedes usar la TES Puedes no usarla Es al igual Aquí estoy Listo ¿Te ha gustado? Sí Mira Si no estás curación de una Si no, no Cura Amber Cambiata Amber ¿Listo? Esto es como las pompitas Pero sin pompitas Ya Yo quiero pompitas Son muy amigas Lo vi Yo sé que son muy amigas Ok Bueno, y Shangri y Amber Ya son como hermanas Ya Pero sí Como te digo El maldito factor desconocido Es el que me está cagando encima Y estoy teniendo mis sospechas De que es ¿Ah, sí? Pero bueno ¿Alguna pista? Una mierda Una mierda Una mierda Es como pista Ya no es mucho No es mucho No me entero ¿Por qué te fuiste para allá? Ah No lo sé Una pista Una mierda Que empieza con D D Y termina en el aire Maybe Y tiene dos OES Dos ES Dos ES Sí Lo tengo que procesar ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Por qué vas a un lado Y yo a otro? Aquí abajo Aquí abajo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Había más puntos de estos Sí, ya lo sé Diva otros ¿Qué tengo que hacer? Absolutamente nada O sea, sí Pero eso ya Tú matas a tu otro Yo no ¿Qué pasa? ¿Me está haciendo? O te ayuda Ya se murió Ok, siguiente Pero sí Esa es mi increíble sospecha Vamos a ver No creo Ya lo sé Ya sabía Que vas a decir eso ¿Por qué? ¿Por qué así sos? ¿Por qué así sos? Yo no sos Vente ¿Yo no sos? ¿No eres sos? ¿Qué sos? Voy a investigar esto ¿Qué así sos yo? ¿Qué así soy yo o qué? No, pero pues No Encargo completado Ojalá se me murieron Las misiones diarias Para que después De hacer las mías Y que luego hicieran Las tuyas Me siguieran dando Protogemas Lol Yo no creo que sea eso Sencillamente lo vi Que Son cosas que suponen Un esfuerzo No, no creo Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Susana? ¿Dónde vamos? A la siguiente El jueves ¿Este jueves? Sí Vale ¿Te vien o me espero aquí? No, voy para allá, ¿no? Sí, te estoy esperando No sé No creo yo, ¿eh? Y a lo mejor esto no En un día No creo que lo encuentres ¿En serio? Wow, papito Muchísimas gracias Por tu conocimiento Y si no me decías No me enteraba, ¿eh? No, digo Un Susano Quizá no valga ¿No? Certo Quizá no hagan falta Más Susanos Más Susanismo Te mamaste Ay, qué horrible Posicionamiento Tienen estos Hijos de su chingada Vale, yo voy a por el otro ¿Dónde está el otro? Atrás Eh, por aquí Tienes que agarrar Esto de acá No puede ser tan increíble Luchando Que ching No se puede realizar Esta acción en combate En el margen No hemos terminado Aún falta un güey ¿Dónde está el otro güey? Yo no lo veo La chingada lo pone por allí Creo que está arriba A ver, va abajo Abajo, por fin No Se habrá caído ¿Dónde? Ah, no sé Este güey Allá lo encontré Qué pobre pendejo Listo Sígueme Pues ahora sí Agarramos esta cosa Y la otra Sepa dónde esté ¿Dónde estará la otra? Si ves una Una indicación amarilla Como la que viste ahorita Agárrala Sí, la ves Claro, ¿verdad? ¿Qué? Oh, pues Es que no Es que tengo la cabeza Que no me entero de nada ¿Qué me acabas de decir? Nada Ya la encontré yo Sígueme ¿Iko yo? No, estaba pensando En lo tuyo Es que me ha pasado Cientos de veces Lo que a ti te pasa Muy bien Me alegro por ti Pero al cabo del tiempo Sí, me alegro por ti Papá Ay, qué manipulador Ok Y falta una misión En Inazuma Madre mía No te vayas Ya me fui muy puto Porque eres muy puto Y me han enseñado ¿Por qué dejas siempre Las de las ciudades Para lo último? Porque siempre Lo he hecho así O sea Porque normalmente Como las de las ciudades Son diálogo Y me aflujo Al diálogo Y lo dejo al final Ah, coño Que hay que ir aquí Joder O sea, digo También no todo el tiempo Las ciudades Son de diálogo Pero como normalmente Es ir a la ciudad Diálogo Y luego te mando A otro lugar A matar gente O a veces es simplemente Puro diálogo Entonces al final Como que lo mecanice Para dejarlas al final Entiendo Aunque miras Dos playitas Lobby Dos playitas chidas ¿Sabes qué me causa Mucha gracia en Inazuma? Que casi todo es playa Pero está súper peligroso Porque está lleno Porque está lleno De run-ins Todo el tiempo Lol Yurra A lo mejor Estás complicando El sistema El tema ¿Sabes? Ya Sí También si lo veo Igual También si lo veo Simple es la misma Mierda Tranquilo No te preocupes No, no No Porque a ver No, no, no Ajá Sí Llevo Llevo Un maldito año entero Tratando de entenderlo Y mecanizar ¿Por qué? Ya Pero 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 Pepito Le estás haciendo bullying 16.000 de daño ¿Echo yo 16.000 de daño? ¿Ha sido yo? Sí No sé Tire Amber Y luego Ulti de No, fue la ulti De que eché en por sí sola Pero Pepito Es del diablo Hacerle bullying A la gente así Bueno, pero yo lo disfruto Ya ¿Sabes qué pasa? Que procrastinar es normal Y cosas Quiero decir Tienes que ver cosas Que Que no te cuesta Procrastinar Y cosas que sí Por ejemplo La medita Soñar despierta ¿No? Eso siempre sacas hueco Eso siempre vas a tener motivación O para jugar Pero hay cosas Que son más difíciles La motivación Yo no tengo mucha motivación Con todos los libros Y las horas que estoy echando Te puedo asegurar Que cuando me ponga a escribir Esa motivación Me va a fallar Me va a fallar Porque es un esfuerzo Y es lo que Es un esfuerzo Pones a pensar Es ahí y tal Meter la cabeza No me va a apetecer Pero me voy a obligar Porque claro Mi motivación es Mira Es que se me acaba el tiempo Si no lo haces ahora ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo esté muerto? Pero me costaría Ya pero hay una puta diferencia Entre saber tu motivación Y entre no tener ni puta Ya cuál es A ver Pepe Vete a Ganju Y súbelo a nivel 90 Si puedes ¿Verdad? Yo ir Yo ir Ganju Aquí está Ganju ¿Subir a qué nivel? ¿A 90? 90 si puedes No puedo Me faltaban estas mierdas ¿No te acuerdas Que nos quedamos aquí? Pues hazlas Néctar energético Te faltan 20 néctares De emergencia De emergencia Néctares energéticos No mames Ven acá a la mesa Sintetización Hacerlas Voy O sea A Liyue O sea Aquí O sea Este jueves Sí A ver A ver Pepito 20 néctares energéticos Si no hubo 20 néctares energéticos En el próximo minuto Me salgo de tu mundo Y nunca me vuelves a ver Este es Porque yo lo he pasado muy mal Con la mierda esta Lo del dinero No me preocupa Pero estoy ahí como agobiado Y claro Te da Sí, entiendo Si solo pase 7 lobby A ver 7 Necesito Espera, espera Necesito 13 13 por 3 39 Ya Hemos llegado antes Mira que mira la calculadora Tengo 48 Si me llega Hostia ¿Cuántos necesitaba? 20, ¿no? 20 Según tú 20 Yo creo que era algo más Pero bueno Espera, espera, espera Todavía no Coño Tomo, mando 3 adicionales Y si tuve a ganja 90 Si puedes, claro O sea, seguro te va a dejar 80 y algo Pero bueno ¿Ves cómo necesitaba más lobby? Tus 20 Como que no Eran 20 Ya tenías 2 Son 24 Las que hacen falta 24 ¿Yol? Ya decía yo Me sonaba que eran más Para una vez que me salen las matemáticas a mí Lo que me engañaste ¿Por qué lo hiciste? Es que a mí se me frío el cerebro de matemáticas Soy el otro Tu maldad no tiene límites Pues independientemente de Susano Susano ¿Dónde estaba esto? Ahora no me acuerdo dónde estaba Independientemente de Susano Esto lo tendremos que hablar ¿No te parece? Lo hablamos el viernes Después de Susano ¿Vale? Dos ¡Bueh! Sube a Ganju Sube a Ganju Sube a Ganju Ahora se me sale el simbolito De poderla subir ¿Qué pasa? ¿No voy a tener dinero o qué? No, no vas a tener No vas a tener libros No vas a tener libros suficientes Ya ¿O sí? ¿Dale autoañadir? Le he dado a autoañadir Ah, no, sí Si tienes libros suficientes Ah, lo que te falta es dinero Bueno, déjalo ahí Luego yo te consigo dinero ¿Lol? No subo No subo ni siquiera un poco Pues es que no No puedes No, déjalo ahí Déjalo ahí Luego yo te consigo dinero Mi pobre Ganju Mira qué chingos A ver, Pepito Esta es la cosa Me voy a salir Tú vas a recoger recompensas diarias Y vamos a tener que acabar ya Porque Sí Sí, es la hora Lo sé, lo sé Yo preferiría dormir un poco más Y sacrificar un poco de juego Es que si no Yo ahora tengo un día de trabajo A ver Vale Vale Me hago pis Bueno, voy a hacer pis Para ir más tranquilo Vete al baño Va No hay baño Qué puto Va a ser Popó en el baño Qué asquito No escucho Popó en el bañito Viene ¿Qué? ¿Qué? No hay baño No hay baño No hay baño Viene ¿Qué? Viene No hay baño Sigue ¿Dónde está por ahí? Qué bonito gatito, dame un besito gatito NOM 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 Qué bonito gatito Gato déjame ver No gato Gato por favor Gatito bonito déjame ver Por favor Gatito bonito déjame ver Gatito bonito déjame ver Gatito bonito déjame ver Gatito bonito déjame ver El cabrón es el hijo de puta que explica la mierda me da dolor de cabeza Vale o sea pero no es el de la programación de las bases de datos No ese es otro Ese por lo menos explica bien Ese por lo menos explica bien maldita sea O sea y te temblaba el ojo mientras hablabas del tema Pues no sé me dijeron que me hiciste y yo quedé Ah pues yo quiero ver ese tic Claro que lo quieres ver Sí Claro que lo quiero ver A ver Recompensas Recompensas Aquí no sé dónde están las recompensas A ver el mapa Están güey Están al lado de ti Ahí está Katherine Literalmente al lado de ti No está no es Katherine No sé cuál es el símbolo de Katherine Ah coño Ah es este No me jodas Está al lado de ti En los Inazumas ¿Ya recogiste los logros? Ok No bueno dije logros no misiones diarias Ok Pues vamos dejándolo Pepito Lamentablemente la vida es cruel y despiada Y yo tengo escuela mañana Hoy son de Moja Que gracia no sé Pero bueno por lo menos te estás organizando con las tareas Eso sí 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 o sea O sea sí lo estoy haciendo pues O sea no No es que no lo esté haciendo pero Pero pues sí A ver Pepito Siento muy graciosa hoy Te despides tú primero Yo ya No me apetece A ver que no Tengo la cabeza tan así Que no Que según estés donde estés tan tranquila No se abra de golpe de repente el suelo Y aparezca un tiburón intentando morderte Así Y tienes que esquivarlo ¿Sabes? Tienes que esquivarlo a veces no te da tiempo O te come un dedo de la mano O sabes O te arranca un mechón de pelo tremendo O coge y muerde la tablet y la destroza Pero puede ser en cualquier momento random Tú no es que dices Ah mira es que va a aparecer ya Ni siquiera lo notas Ah mira hay un temor de tierra va a aparecer Voy a estar alerta No 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 O sea Es súper rápido y ni te das cuenta O sea que prácticamente actúas de puro reflejo Ya Y nada Y te va comiendo O sea una parte te pilla un trozo de pierna Otro siempre te va pillando trocitos Porque sueles escabullir Pero claro varias veces al día Y a lo largo de toda tu vida Pues al final A los tres años solo te queda un ojo Y el ojo Que es lo último que queda de ti Que tiene todavía tus genes y tus células El último que queda de ti Además es esencial ese ojo ¿Por qué? Porque con ese ojo se te podría reconstruir En un futuro O sea se podría congelar ese ojo Y dentro de unos 20 años Cuando la ciencia avance tanto A partir de ese ojo se puede reconstruir ¿Sabes? Porque dentro de 20 años Si tú tienes genes de alguien vivos Células Pues podría reconstruir a Einstein A Beethoven ¿Sabes? Y tú esto lo sabes Entonces estás todo desesperada Por intentar salvarte como Y nadie te puede salvar Porque si alguien se interpone Ahí no falla Se lo merienda Entonces Claro ya solo queda un ojo Y de repente Vuelve a salir el tiburón Y tú claro Luchas por tu vida Por tu vida futura Por ti Por ti misma ¿No? Intentas rodar con el ojito Porque claro El ojito El ojito no está solo el ojo Como una canica Sino que tiene parte Un poco todavía de piel Y esto te impide rodar Y te come Y se acabó Muy agradable Deja Y luego Y luego Que no digas Deja Le abro al gato Y al abrir la puerta Haya un asesino No sea el gato O sea si es el gato Pero de repente el gato es luz Y se transforma en asesino Y te secuestra Y te lleva a un lugar Bajo tierra A un búnker Donde te torturará Por los siglos de los siglos Antes de que mueras ¿Por qué mi gato Seguirá un asesino? ¿Eh? ¿Por qué mi gato Sería un asesino? Pues eso nunca se sabe Los gatos pueden ser muchas cosas Asesinos también No asesinan ratones No era alguien Que se había disfrazado De tu gato Durante mucho tiempo Y por una cosa Pues salió justo Salió justo ahí ¿Sabes? Ah Entendible ¿Lol? Bueno es así Lobby Es para que no pase Claro, claro Es para que tu gato Siendo asesino No te secuestre Además es un asesino Muy feo y maloliente Que eso es lo peor Uy cállate Porque si te hubiera Secuestrado Hostia Hay un montón De aquí De misiones O sea De esto De logros Hombre Si fuera Ida Wong Lo que te ha secuestrado No tendría gracia Sería guay Oh Yo quería Ida Wong Claro Ya que vas a morir Pues por qué no Morir mejor En manos De Ida Wong Donde cada tortura Sería un placer Yo quería Ida Wong Voy a llorar No me quiero Mis tres mil Pucos euros Ya A ver Pepito Te me cuidas Que Que de repente No 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 despiertes Dentro del smite Y pues Estás en medio De una guerra De dioses Entonces Constantemente Se están intentando Matar Mientras tú Estás tratando De huir De ellos Porque bueno No es como que A los dioses Le importe mucho Que andes en medio De su batalla Muerte ¿Verdad? Entonces estás Entonces estás Tratando de huir Constantemente Llorando por tu vida Mientras que ellos Se atacan Se atacan con ataques Que pues tú no Deberías sobrevivir Ellos sí Pero tú no Entonces cualquier error Marcaría tu muerte Y la segunda Y la segunda Es que ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué malvadismo Se te ha ocurrido? Que de repente No escuches Que tocan el timbre De tu casa Y tú digas Uy ¿Quién será? Y abres la puerta Y no ves a nadie Y dices Uy que extraño ¿No? ¿Quién tocó el timbre? ¿No? Y de repente De repente Escuchas un Yo Yo lo toqué Y dices ¿Qué pedo? ¿A dónde escuché eso? Y voltas a ver Hacia abajo Sí Pepito De repente Hay una manada De tarjetas de crédito Con patas Y vida propia Enfrente Enfrente de tu De tu departamento Y tú estás como ¿Eh? Y ustedes dicen Hemos venido Porque nos han pedido Que seamos tus tarjetas De crédito Y tú estás como De que no Pero es que yo no ocupo Tarjetas de crédito Si no me importa Lo que digan Entren amigos Entran todas las tarjetas De crédito A tu casa Y entonces A partir de aquí Empieza una tortura En la que constantemente Las tarjetas de crédito Se escapan Y compran cosas Y compran cosas A tus espaldas Y tú tratas De controlarlas Para que no Para que dejen De comprar cosas A tus espaldas Pero ellas Constantemente te dicen Nos tienes que gastar Por lo menos Tienes que hacer compras Con nosotros Por lo menos Dos veces al mes Y somos quince Dos por quince Todas esas son muchas compras A por ese señor Y aparte son muy molestos Porque constantemente Están Están pegándose A tus patas Están pegándose A tu cabeza Diciendo Por favor Gátame Y tienen una voz Súper, súper aguda Entonces son súper molestos Entonces es cuando Que Te duele la cabeza Lo tanto que hablan Y todo Ya Mala Pero son Minitas Arquititas De crédito Ya Que madre Se ríen Mi cara De mis desgracias No Pero fue gracioso ¿No? No 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 El pepito Te me cuidas Pepito Te me cuidas Chao ¿Sabes que tienes que decir? Chao 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 Vela No Es que no quiero decir chao No sé ni que quiero decir Ahora mismo No sé de dónde estoy Dígala Mi cabeza sigue haciendo mis cosas No pasa nada Si es que no pasa nada Pero me ha dejado alterado Tú fíjate Que ni siquiera me ha dejado alterado mentalmente Que no estoy repitiendo Pero de alguna manera Se me ha quedado como algo dentro Ay Voy a llorar Mi desgracia No te vayas No me dejes solo En este momento Sí ¿Va? No 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 Vámonos Plaza de la rifa Buena rifa Buena rifa No No No